Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Kinshink Impact Y ahora pedido, pues bueno, de nuestro amigo que siempre nos trae comentarios, por cierto, muchísimas gracias aquí oficialmente en el video Senpai que siempre nos trae videos de teorías y cositas así, y que bueno, él no lo sabrá, pero el otro día vino un creador de contenido Precisamente de estas teorías, vino a platicar conmigo, estuvimos platicando un rato en el canal Y quedamos que íbamos a hacer algo, pero bueno, al final no se ha hecho nada Pero bueno, en fin, conocimos a alguien nuevo, vino a darnos las gracias por presentar su video, reaccionar a él Y la verdad es que, bueno, así que nada chicos, vamos por el siguiente, vamos a ver este de aquí, del creador Por cierto, chicos, vengan y suscríbanse, dale al botoncito de la gente que crea estos videos Toma mucho tiempo, si yo un video que normalmente hacía, editarlo, toma mucho tiempo Editar un video, hacerle sobre todo un... ¿Cómo se llama? Un índice de cómo, qué cosa vas a ir hablando Conectar las cosas, explicarlo, ponerle el video dentro Editar es bastante complicado, ¿vale? Entonces yo ya casi no lo hago porque me da enojera, pero antes lo hacía al principio Y pues es complicado, ¿vale? Y lleva horas, o si no es que hasta días o meses, inclusive hacer un video bastante bueno Así que nada chicos, denle suscribirse al Jardín de Fuli Así se llama, Jardín de Fuli Y venga, vamos tirando pa'lante y vamos a ver sus teorías, ¿vale? A ver qué rollo Se llama La Eterna Condena de Teiva, Samsara, Destrucción y Desinete Mi nombre es Estije Y hoy, después de varios años... ¡Ah, es Estije! Comparando y modificando... Conozco claro el nombre de la creadora He venido a traer un video acerca de los Samsaras, las Eras, los Descendidos Y este es un tema complejo, debido a la poca información que tenemos Además de que parte de ella es incongruente Y las lagunas aquí ya son mares, más bien Sí, la verdad que sí Ya partiendo desde Honkai sabemos que cada mundo tiene un, llamémoslo, orden natural establecido para su funcionamiento Es decir, como un sistema operativo con unos parámetros y normativas Y hay entidades en el universo cuyo fin en su existencia es invadir y hackear dicho sistema O modificar esas leyes naturales para diversos fines Generalmente buscando acelerar el proceso de destrucción del propio planeta Aunque en el mundo de los Samsas hemos visto algo diferente Originalmente, el mundo de Teyvat tenía dos reinos identificados El Reino de la Luz o Elemental, al que pertenecían los dragones soberanos, y el Reino del Vacío o Abismo Dos poderes enfrentados desde tiempos que escapan a nuestro control Cada uno de estos reinos tenían sus análogos de las líneas Ley, las corrientes elementales del Reino de la Luz y las corrientes oscuras del Reino del Vacío, fluyendo con gran fuerza en el planeta Después de conquistar el mundo, Phanes, el supuesto primer descendido de Teyvat, impuso su gobierno Acaparando todo el poder de los antiguos dragones y alterando el orden que estaba establecido en el planeta Añadiendo el Reino de los Humanos a los dos previamente existentes El nuevo orden que él impuso sería reflejado en las sombras que él creó de sí mismo La creación con la vida, la destrucción con la muerte, la protección con el tiempo y el espacio o vacío con la conservación o sustentación La corona, por supuesto, la representaría a él, que puede indicar el destino Se podría decir que este nuevo reino creado por Phanes en realidad compartía el espacio y naturaleza con el Reino de la Luz Y pese a que las criaturas de ambos bandos no son compatibles, sí puede llegarse a mejoras para lograr coexistir Tras esto sabemos que el soberano primordial modificó Teyvat, terraformándolo, creando la flora y la fauna para finalmente culminarlo con la humanidad e iniciar una cronología nueva para el mundo Fueron años de dicha en los que las necesidades de los humanos estaban completamente atendidas y reinaba la paz Una época en la que la civilización se extendió unificada como una sola, por tierras más allá de lo que hoy conocemos Si bien es cierto que Phanes no trabajaba solo, sino que aparte de sus cuatro sombras parece que también usó a los Silis para orientar, educar y guiar a la humanidad Según los Aranara, estos seres pertenecían a una gran raza que poseía una sabiduría y belleza que no eran de esta tierra Además, fueron maldecidos de nacimiento y si se enamoraban de un humano perderían su sabiduría, fuerza y sus cuerpos degenerarían La reina de las flores, supuesto superviviente Sili, recuerda bailar con las lunas sobre el desierto de arena arena previa a la creación de la tierra, por lo que podemos deducir que se trataba de la arena primordial Por estas palabras podríamos interpretar que quizás fueron criaturas ya existentes en este planeta pero modificados de alguna manera Pues lo primero indican el punto del nacimiento para la maldición y además tendrían esa peculiar adaptación a los elementos que en principio no sé qué tan posible sería si no pertenecieran al propio Teidat a no ser, por supuesto, que vinieran de fuera de este mundo quizás traídos por el propio Phanes y que su propia raza pudiera tener esa afinidad elemental de serie Los Silis estaban estrechamente relacionados con las tres hermanas Luna que se intercambiaban de posición en el cielo nocturno recorriendo los corredores de estrellas para visitar cuando la noche llegaba a su fin a su amado, la estrella de la mañana Vivían en un hermoso palacio en el que dio lugar el acontecimiento prohibido el enlace entre un Sili y un viajero venido de lejos Este viajero en principio vino acompañado de otros y estos visitantes traerían la guerra y la enfermedad a la pacífica tierra pero los nobles Silis también vieron la posibilidad del cambio y de eliminar el yugo que se les había impuesto gracias a esta intervención ¿Pero quiénes eran esos visitantes? Posiblemente se tratase de los que crearon esa gran ciudad en las profundidades lo que nosotros conocemos como el Abismo una civilización de la que sabemos bien poco pero lo suficiente para entender que tenían una comprensión más profunda de este mundo que sus ignorantes pobladores pues no solo sabían usar las líneas ley para sus propósitos sino también los elementos primigenios pero de ellos y su relación con Teivad hablaremos más adelante El renacido rey dragón Nibelung pudo haber pactado con ellos y traer en su regreso el conocimiento prohibido pues pensaba que solo un poder de fuera de este mundo conseguiría derrocar al usurpador de los cielos a esta guerra posteriormente se la conocería como la llegada del segundo trono lo que nos daría a entender el segundo descendido que aparecería sobre Teivad 30 días después del enlace entre el ancestro Sili y el humano la destrucción llegó al mundo el cielo se resquebrajó y la tierra se partió fue cuando la gente de la que ahora conocemos como Encanomilla cayó en las profundidades quedando incomunicada con la superficie y a la vez pudiendo dejar testimonio de esta era antigua supuestamente la guerra terminaría con la derrota de los dragones la caída de las lunas el retroceso de los Sili la destrucción de la civilización humana y el envío de los clavos divinos de Celestia para purificar la corrupción del conocimiento prohibido pero... ¿y si realmente no fue así? por ejemplo antes del sol y la luna no menciona a los Sili en ningún momento ni a ellos ni a las tres lunas en cambio en la descripción del Vals Nocturno dice que murieron dos de las tres hermanas lo cual podría tener sentido ya que pese a que en Teivad la luna siempre está llena los Ananara recuerdan como durante el desastre de Sumeru la luna cambió a tener la forma de unos colmillos entonces ¿podría realmente una de ellas fingir que está muerta? si continuamos leyendo la historia del arma aparece mencionado el reino de Ariadhoz este es el nombre de la diosa celta de la luna y guardiana de las estrellas que en realidad eran tres diosas en una su nombre significa rueda de plata que simboliza la rueda del destino y de las estrellas se dice que ella orienta a las personas a hilar su destino colocándolos en las situaciones y lugares precisos ayuda a buscar el conocimiento y recuerdos de vidas anteriores y a liberar el pasado si pensamos que el tabibito es una estrella ¿quién es su fiel guardiana? ¿quién le ayuda a intentar recuperar su poder pasado? y le orienta en su viaje decidiendo muchas veces en su lugar si añadimos que a Paimon la pescamos sacándola del agua si añadimos que a Paimon la pescamos sacándola del agua y la iconografía de su ropa está invertida como si realmente fuera un reflejo por no hablar de palidez y el pelo blanco parece todo un tanto conveniente pero bueno, eso solo son suposiciones volvamos al tema por el que pienso que los silis y las lunas aún permanecían presentes en la siguiente era aparte de lo mencionado ya los silis están repartidos por todo el continente de Teyvat y no solo en Enkanomilla o las ruinas de la civilización gracias por apoyar al pájaro colorado podemos ver sus cortes instaladas en las ruinas de civilizaciones que se construyeron posteriormente a la unificada hay muy pocos vestigios de esta civilización Enkanomilla es evidentemente el mejor conservado que ha llegado a nuestros días los otros lugares como la ciudad sin nombre de Sima las ruinas en las que aparece el bautista de Sumeru o incluso el dominio del pecador presentan el mismo tipo de estructuras de curvas imposibles e iconografía quizás más sobria en la que la única representación que aparece son las supuestas cuatro sombras de Fanes de la civilización posterior la perteneciente a la llamada era de los enviados divinos en cambio quedan múltiples restos que junto a la historia de artefactos armas etc nos pueden dar vistas acerca de esta civilización y quizás traer un poco de luz si recordamos Enkanomilla formaba parte de la civilización unificada y cayó en las profundidades durante la guerra con el segundo trono asumiendo con el paso del tiempo que Fanes había ganado la guerra pero les mantenía ahí encerrados por lo que no recibieron influencia de la siguiente era que se dio en la superficie allí tras el enfrentamiento Teivat había vuelto a estar destrozada como tras la primera batalla y es el momento en el que ya se habla de la era de los enviados divinos y no de Fanes estos acudieron para ayudar a calmar la situación de la tierra haciéndola más acogedora para los humanos y su obra está reflejada en las cuatro tías en las que se menciona relatando como el paso del tiempo sanó los elementos y los estabilizó cierto es que las tiaras encajarían con esos ciclos que mencionan los narcisos pero la peculiaridad de mencionar a los enviados y la isla del cielo es algo que en principio la situaría en la segunda era debido a que en la primera solo estaba Fanes él era el único dios y posteriormente en la siguiente era es cuando empezarían a mencionarse dioses y semidioses con afinidad elemental que posiblemente más allá en el tiempo fueron en parte el motivo por el que se necesitase poner un límite al poder las visiones de forma que finalmente solo quedasen los arcontes y los antiguos dioses desterrados por otro lado según atestigua la propia nota los nombres fueron dados por los narcisos basados en sus estudios esto podría estar basado en la teosofía y los ciclos raíz de las razas y los continentes cuyos nombres o situaciones en algunos casos concuerdan no obstante los narcisos valoran que estos ciclos se refieren a la evolución del alma humana en la versión china estos ciclos los llaman directamente ciclos de reencarnación y la palabra empleada en particular proviene del budismo según esta religión de la que tomaron parte tanto el gnosticismo como los rosacruces en los que se basan los narcisos la propia mente es la que determina ese renacimiento y la propia conciencia parece ser lo que efectúa la transición de un cuerpo a otro que es lo que vemos con René al dejar este su propio yo y trascender implicando que esto ya lo habían conseguido hacer los pueblos antiguos estos ciclos de renacimiento se dividían en cuatro etapas del despertar y con cada una se creía que el individuo abandonaba ciertas impurezas mentales o ciertos grilletes que es más o menos lo que vemos reflejado hasta alcanzar la libertad por añadir en ninguna tiara se habla de conflictos u hostilidad a excepción quizás de la última sino que en todas ellas se habla de una época de bonanza e incluso se menciona que le seguirían mejores tiempos a los que se vivían en aquel momento aclarado esto regresemos al tema en los murales de Sal Bin Dagnir la que ahora conocemos como Spina Dragón relatan como los angelicales enviados enseñaban a las gentes tal y como hacían los Sili enseñando desde idiomas a filosofía natural orientándolos y guiándolos a lo largo del camino podrían ser estos enviados a lados que vivían entre los humanos y tenían comunicación con el cielo los mismos Sili que perdieron su gracia independientemente de esto las civilizaciones de esta era eran un poquito raras en el caso de Sal Bin Dagnir el rey era a su vez el sacerdote y asumimos que no habían hecho nada para recibir el castigo del pilar sin embargo si analizamos un poco el entorno encontraremos que este pueblo temía algo o se preparaba para algo pese a estar en un enclave privilegiado para su defensa como es una de las montañas más altas y escarpadas que vemos en Genshin estaba fuertemente defendida con grandes muros externos e internos en algunos casos hasta de doble espesor esta peculiaridad se puede extrapolar a muchas otras construcciones de la época pero la respuesta a esto quizás podría estar a mucha distancia en una isla perdida en un mar de niebla en Tsurumi nos llega relatada en los murales de sus ruinas una historia más significativa nos cuentan como las gentes de este lugar adoraban a las hermanas Luna y se consideraban bajo su protección bailando y cantando en su honor podría ser entonces que en Sal Bin Dagnir ya estuvieran adorando a Ishtaroth la diosa del tiempo y el viento y el mural inacabado quisiera reflejar el reloj pero más importante casi es aún una de las frases incompletas vigilad y cae luest no nos faltarían las últimas letras de la palabra que podemos deducir de otro de los murales si la completamos con ella la frase diría para los que observan el cielo es falso y casualmente es el único de los murales en el que aparece celestia reflejada estamos hablando pues de una civilización que se apartaba de celestia para venerar a las lunas porque sabían que la isla del cielo era una farsa que les sometía a sus designios y si ellos lo sabían posiblemente muchos otros también pues está claro el afán bélico de las ciudades de esta iconografía quedando restos de lo que podrían ser arenas para el combate en más de una de ellas por no hablar de la última esperanza de Salvin Dajnir que no enviaron a un sabio o un erudito a buscar una solución al frío eterno no sino que depositaron esa esperanza en un guerrero y una espada que crearon especialmente para su misión bueno pero para qué decir más si hasta el árbol resucitado busca la venganza de su pueblo y es que dentro de la antigüedad este conjunto de ciudades fueron de las más abezadas no sólo pudieron ser partícipes de la creación de los círculos de los hipostasis como denota parte de la iconografía sino que posiblemente estarían implicadas en la propia creación o control de estos seres al parecer formados en zonas de líneas ley obstruidas o con gran cantidad de energía elemental pero ¿qué ser elemental necesita para canalizar su poder un círculo mágico con palabras humanas? sin embargo ellos lo hacen por ejemplo cuando necesitan regenerarse o cuando disparan desde el aire ¿podría ser esto un mecanismo impuesto para protegerlos? y hablando de protección para eso quizás podrían estar usándolos o quizás como entrenamiento o fuente de energía pues se encuentran cerca de construcciones o en las propias ciudades confinados en sus cárceles mágicas pero siendo realistas era una nueva civilización nacida desde cero de nuevo y esta vez Zanes no había terraformado el mundo y lo había dejado todo bonito con una alfombra roja para la humanidad pues él mismo había salido herido de la guerra del segundo trono los elementos estaban descontrolados y tardarían en asentarse ¿cómo podrían llegar a tal avance para lograr estas cosas? posiblemente no podían sino que conseguirían ese conocimiento de la capital subterránea esa gran ciudad construida en las profundidades y destruida hace ya mucho tiempo tal y como indican las tiaras ciudad en la que residen los antiguos altares de sacrificio bajo las ramas de los árboles blancos a las que los sacerdotes acudían en busca de conocimiento y respuestas así como para finalizar sus días cuando estos llegaban a su fin entregando sus coronas de inmírsul a la tierra la civilización del abismo la cual tiene un peculiar parecido con la era del enviado divino ya sea por los nudos de Salomón como por los trenzados celtas y aquí es donde la historia se complica porque en las profundidades vemos dos patrones diferentes lo que indica que puede haber algo más de lo que tenemos en mente en los dominios tenemos un atisbo de las civilizaciones que antiguamente perecieron sumidas en las profundidades como Remuria o Desred incluso en algunos casos vemos como parte de la ruina son reutilizadas por una cultura posterior claro ejemplo visto incluso desde fuera de los dominios con Tsurumi en la que se instalaron las gentes que rendían culto al ave del trueno pero también hay un tipo de ruina que se repite en las profundidades a la que he apodado doble rombo de la cual sabemos más bien nada y sé que me vais a decir pero es ti ese es uno de los primeros dominios de Monstar ajá correcto pero esa misma iconografía la vemos en más dominios en Liyue en Inazuma e incluso en Sumeru con patrones y construcciones extrañas que usan lo que podrían ser elementos primigenios pese a que comparten características con el abismo como decoraciones con luz su iconografía es diferente aunque como dije antes algunos detalles se reutilizan entre ellas en escasas ocasiones como el propio doble rombo que parece extrañamente parecido al de la puerta de Encanomilla o incluso los elementos de iluminación reutilizados en estructuras del abismo casi como si aprendieran unas de las otras tal y como hicieron en la era de los enviados divinos ambas civilizaciones están extendidas en las profundidades de Teibat y una de dos o se construyeron así bajo tierra o fueron hundidas en el abismo con un sansara como mismamente ocurre con las entradas de los dominios reencontradas mucho tiempo después pero qué extraño parece ver los altares de sacrificio destruidos y en lugar del árbol blanco fragmentos de piedra clavados fragmentos de piedra con una textura diferente a las dos civilizaciones que me recuerdan al hongkai a los espacios imaginarios y ya puestos guardando las diferencias algunos de los parecidos con la iconografía o las mismas coronas suspendidas son digamos sospechosos podría ser pues que el mundo de Genshin habría sufrido en la antigüedad algún ataque el extraño parecido de Fannes naciendo de un huevo al igual que el Hercher de la finalidad metiendo Teybat bajo la cáscara para ocultarlo al igual que Kiana trata de ganar tiempo para su propio mundo son ideas un tanto similares por no hablar de las estrellas cuya representación es constante en Genshin y en los tabibitos mmm quién sabe volviendo a la superficie y a la historia ya sea por los enviados divinos por las lunas por mantener quizás la memoria del pasado o sobre todo por esos viajeros venidos de lejos parece que Celestia pese a los intentos de mantener oculta la verdad los humanos sabían al menos la parte más importante y estaba perdiendo su control sobre ellos peor aún la fe fuente de poder pero por qué esa necesidad de ocultar la verdad quizás porque Fannes ya no estaba al mando y querían ocultarlo en la historia de Newbie aprendemos que el primordial salió dañado de la guerra de la venganza guerra que suponemos era la del retorno de los dragones debido a su nombre el resultado fue cito textualmente del chino las funciones del usurpador quedaron dañadas y ya no pudo confiar en su autoridad absoluta para suprimir el orden original del mundo para reprimir y dominar la falta de voluntad y el resentimiento del mundo el usurpador y otro recién llegado crearon el corazón de Dios tal orden debería establecerse en el mundo para que las personas solo puedan tener estos siete tipos de pensamientos todos los fragmentos del original se vieron obligados a devorarse unos a otros de esta cita hay mucha lana que cortar e iré saltando de una a otra parte para que tenga un poco más de sentido empecemos por la falta de voluntad como hemos visto recientemente con los narcisos René quería absorber las conciencias y unificar las voluntades para poder crear una más poderosa como la de un descendido es en otras palabras lo que podría estar haciendo el primordial al tener la fe de la gente enfocada en él como por ejemplo cuando el tabibito hace de receptor y canalizador para las gentes de Inazuma en su enfrentamiento con Raiden por ello el primordial al perder la fe también estaría perdiendo poder es decir tenemos al primordial hecho polvo después del combate y con una crisis de fe si nos fijamos en la parte final de la cita indica que los fragmentos del original fueron conducidos u obligados a devorarse la palabra empleada para devorarse también se puede traducir como anexar o fusionar y los únicos fragmentos que nosotros conocemos hasta la fecha de él son sus sombras brillantes quizás la sustentadora de los principios celestiales fue la que asumió a las demás para mantener el orden en ausencia de fanes pero una de ellas pudo desobedecer el mandato y ocultarse pues tenemos constancia de que Istaroth continuó operando desde las sombras y en Enkanomilla mantenían oculto su nombre bajo el de Kairos la diosa del tiempo y la oportunidad Istaroth también conocida como Astaroth o Astarté entre otros muchos nombres es llamada la gran diosa blanca la que luce en la oscuridad y uno de sus símbolos es la luna creciente ¿recordáis lo que decía antes de los Aranara mencionando que la luna se convirtió en una sonrisa con colmillos? ¿o el reloj del templo de los mil vientos inacabado del mural de Salvid Nagnir? pero volviendo al tema fanes creo pues las Noxis estas están basadas en la salida del budismo las perlas que quedan tras la cremación de un sabio o maestro espiritual también llamadas de Hatus los creyentes piensan que los sabios aún están vivos y presentes gracias a ellas estas reliquias portan el conocimiento el poder y la sabiduría cosa que en Tsurumi parecían saber pues en otro de sus murales advierten de que el conocimiento está oculto en los fragmentos de las estrellas o lo que es lo mismo los fragmentos de los descendidos ahora bien las Noxis las crea con la ayuda de un recién llegado que no podemos asegurar que sea un descendido y sabemos que las que están actualmente en vigor sí son los restos del tercer descendido pero ¿son las mismas Noxis que las de las eras anteriores? puede que en realidad por cada Sansara se crearía un lote nuevo pues si echamos la vista atrás Rinedovir encontró junto a Albedo el corazón de Naberius antes de desaparecer alejando a su pupilo de ella la peculiaridad es que en chino este objeto conserva la misma escritura que las Noxis por lo que podría tratarse de un dios antiguo o de un arconte aunque posiblemente en la época en la que aparecieron se les llamase los siete monjes sabios y calculo que serían ya parte de la tercera era o quizás incluso fueran instaurados durante la era del enviado pero por supuesto también podría ser que lo que encontró oro si lo tratamos de una forma literal y visceral fuera parte de los restos del descendido en cuyo caso este sería el propio Naberius la idea de las Noxis como vemos en la frase tal orden debería establecerse en el mundo para que las personas solo puedan tener esos siete tipos de pensamientos puede referirse a posteriormente a las batallas y la llegada del nuevo renacimiento tratar de centrar la fe en esos siete monjes que serían la versión beta de los arcontes de la era actual entonces ¿quién pudo ser el segundo descendido con el que se harían estas posibles Noxis? aquí si damos por válidas las palabras de René pensando que un descendido se puede crear artificialmente podríamos tener en cuenta a Nibelung pues de él y de los otros reyes dragones habían extraído previamente la autoridad y muchos habían perecido pero sabemos que los dragones renacen por lo que si en su retorno se convirtió en un descendido pudieron extraer su poder y sabiendo que no podrían matarlo y a la larga volvería a ser un problema lo pudieron dejar encerrado en el abismo dentro del fragmento de cristal encadenado que vemos como el pecador por ello también aparecerían las ruinas de la civilización primigenia ya desechada para ese momento para el tercer descendido tendría sentido pensar en Lumín precisamente por sus recuerdos durante la misión de Arconte nos volveremos encontrar se reproducía una cinemática en la que ella tiene recuerdos de la caída de lo que suponíamos era Caenria pero si analizamos lo que estamos viendo en realidad no se ve nada de la iconografía que hemos visto de Caenria hasta la fecha lo que se ve en la primera visión es la civilización del abismo esa que tenía gran conexión con la luna y fue misteriosamente destruida en la segunda visión en cambio las ruinas que vemos si las miramos con detenimiento son de la era del enviado divino pero parecen estar mezcladas con las de la civilización del doble rombo ya sea por las edificaciones con salas y póstilas o por la forma de algunas puertas o corredores de ventanas esto explicaría también por qué Lumín no tiene actualmente el poder de un descendido e incluso por qué considera a Caenria su pueblo pues quién sabe si este grupo que trataban de mantener su sangre pura eran en realidad descendientes de aquellos que originalmente vinieron del cielo y aún buscaban la forma de regresar a él algo que también concuerda con las fechas pues cuando estaban desapareciendo las ciudades de la era del enviado divino bajo los poderes desatados de los pilares es cuando se empieza a formar la nación de Caenria aunque por antigüedad habría que saber primero de qué época datan esas dos civilizaciones para poder entender hace cuánto camina Lumín en Teivad y si realmente cuando llegó tenía el poder para considerarse un descendido lo que está claro es que el resultado de esta posible rebelión terminó como ya sabemos con una nueva oleada de pilares y esta más que para sofocar el conocimiento prohibido pudo ser para eliminar toda la vida que supiese acerca de esos avances y tecnologías del tiempo posterior es decir la época preguerra y posguerra de los arcontes es posiblemente de lo que más información tenemos en el juego por lo que no lo tocaré aquí no obstante me gustaría compartir algo con vosotros es una lástima que no tengamos más para comparar pero hay una diferencia curiosa entre los dos pilares que podemos ver en el juego el de la civilización primigenia que se encuentra encima y nos corroboraban durante las misiones de Sumeru que está ahí para purgar el conocimiento prohibido de la zona Kanta que miedo que cante la mierda eso que miedo parece una especie de código que se repite constantemente a través de la melodía podría ser este tan solo el efecto del pilar haciendo resonar el entorno para mutar las piedras en cristal o quizás hay un mensaje oculto en él dados mis conocimientos nulos de sonido no he logrado descifrarlo por ello es bienvenida la ayuda si hay alguien en la comunidad que quiera intentarlo lo que sí puedo decir es que tanto para los narcisos como para Remuria la música estaba enlazada con lo divino sin embargo en los otros pilares tan solo vemos resultados nefastos de los cuales algunos continúan persistiendo a día de hoy el de Salvin Dagnir emite frío el de Tsurumi provocaba la niebla y el de Sumeru creó el desierto de arena ¿podría ser entonces que el clavo divino de Sima realmente tendría una programación diferente? en fin como podéis ver hay bastantes datos pero algunos un tanto contradictorios entre ellos por lo que tendremos que esperar a que nos den más información in-game a lo largo del tiempo para poder comprender a los sansaras y a los descendidos de manera correcta nuestro paseo de hoy ha llegado a su fin os invito a que me dejéis en comentarios vuestra opinión acerca de esto y si alguien consigue descifrar el canto del pilar nos volveremos a encontrarte a vivitos que la senda os sea propicia es algo que sabíamos tampoco es tampoco es algo que está bien está bien hecho el video me parece bastante bien felicidades a la creadora de contenido sobre todo esas partes donde aparece ella está guapa donde puso la muñequita y la ajustó bien para que se viera bien salvo una escena que es en encanomilla que no me gustó porque obviamente ahí se nota muy feo pero en todas las demás sale bien postrada la parte donde la puso delante de la mesa esa parte está bien editada y nada pues nada chicos aquí no se les olvide darle al botón de suscribirse se llama el jardín de Fully así que nada nos vemos en otro video venga bye bye